La idea de acción de gracias que se dice en inglés, Luis Guillermo. Thanksgiving Day. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué es lo más importante? Sí hay una gran tradición de hacer una oración en conjunto, porque efectivamente se trata esta celebración de agradecerle a Dios por todas las cosas que nos ha brindado. Normalmente yo veo fútbol americano y como con mi familia. Y a veces yo esquiamos. ¿Y en Madrid hoy cómo lo vas a celebrar? Como con mis amigos. Pavo y pan y maíz. En el menú nos falta el primer plato que nos puedes explicar en qué consiste. Claro, este es un clam chowder, que sería una especie de sopa tipo crema de almejas. Deliciosa la crema, Luis Guillermo. Explícame ahora cómo has hecho el pavo. Esto lo hemos preparado con un marinado delicioso, no te voy a dar los ingredientes, pero muy, muy rico, que es la base a la vez, luego de que lo horneamos, de hacer el famoso gravy, que es el que lo cubre actualmente. Muy rico. Bueno, se acompaña del puré de patatas, como veis, una corona de brócoli y la tradicional, como te comenté hace un rato también, la tradicional cranberries o arándanos. ¿Qué diferencia hay con el pavo que tomamos nosotros en Nochebuena? Hombre, el pavo tradicional nuestro nosotros lo hacemos de distinta manera. Nosotros lo hacemos con carne, le metemos los frutos secos como los piñones, las almendras también caben muy bien, las ciruelas secas, las pasas. Todo esto lo regamos con buen vino de Jerez y buen brandy. Lo flambeamos un poquito con brandy, lo que es la farsa. Normalmente no utilizamos pan. Es prácticamente igual, pero con esas diferencias, con la diferencia de los productos que ellos consumen más.